Amigos de Esportaco, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en La Mole desde la Ciudad de México y pues con el honor de encontrar aquí con Diego Pérez de Soul Keepers. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contento. Acá, siguiendo la gira de las exposiciones, ahora nos convocan desde su cumpleaños. Estamos en La Mole, por la forma, por eso es muy contento de tener la oportunidad de estar cerca de nuestros fans. Así es, es que La Mole es el capitán de la Comunidad de Carlos y la República Mexicana y que es una de las exposiciones mexicanas más exitosas. Han estado de venta en algunas tiendas y debido a los problemas de disponibilidad, de envío, hay una noticia que queremos que el mismo sea para todos los fans. Sí, no es un secreto para nadie que actualmente la industria, la industria, la empresa. Pues está surgiendo toda una revolución, por supuesto, todo el tema de lo digital o lo va a volver más complejo, ¿no? Entonces, nosotros recientemente, a partir del número 24-25, por ahora se interrumpió la distribución del Facebook. Estamos buscando retomar otra vez, de nueva cuenta de la distribución. Pero por mientras, para que todos los fans no se queden con las ganas de poder contemplar siguiendo las aventuras de Jonathan Snyder y los demás cazadores de Soundkeepers, hemos decidido abrir un esquema de suscripciones donde la gente se podrá suscribir a la revista Soundkeepers y nosotros observaremos los datos de envío. Entonces, es algo muy atractivo porque se pueden ya suscribir, por ejemplo, para la contemporánea, por $124 pesos. Les dirán unos 6 números. Cada vez que van saliendo y los datos rápidos, los van llegando directamente a su aplicación. Es un precio muy formidable. Tomando en cuenta que los gastos de envío, que son gratuitos, lo que van a disfrutar, por supuesto, pues son las consecuencias que dan. Así es, así es. Y digo, la verdad es que nosotros siempre Dix Studios pensando en los fans, decimos, bueno, ¿de qué manera podemos apoyar a nuestros fans que nos han venido siguiendo para que no pierdan la secuencia? Entonces, fue donde se tocó la decisión de que Dix Studios va a absorber los gastos de envío. Entonces, simplemente el mismo costo que normalmente te gustaría pagar un número de la quinta temporada. Cada número de la quinta temporada va a valer $29 pesos. Entonces, de ahí, los $29 pesos por 6, que son los 6 números de la quinta temporada, son los $154 pesos. Es decir, los gastos de envío van a conocer por aquí. Pues excelente. Pues ahí está. Una gran noticia para los que son fans del cómic mexicano. Recuerden, las suscripciones son 6 números. Los fans de 6 números de la quinta temporada. Los pueden escribir a suscriptores, arroba, soulkeeperscomic.com. O también a contacto, arroba, soulkeeperscomic.com. Ahí nos escriben. No sé si quieren que estén interesados en la parte de la suscripción. Y la ventaja es que también, a través de la suscripción, podemos hacerles llegar números atrasados. Por ejemplo, números individuales de la cuarta temporada. O los libros, ya sea, que nos escriban a suscriptores, a suscriptores, a suscriptores. O a contacto, arroba, soulkeeperscom.com. Excelente. Pablo, ¿qué es la primera vez que escuchen de su equipo? ¿De qué otras formas pueden comunicarse con ustedes para salir? Sí. En nuestras redes sociales, tenemos gente que absolutamente está encontrando en nuestras redes sociales. Y que, no sé, muchas veces nosotros mismos que nos han visto ahí. En las redes sociales, en Facebook, no sé, como soulkeeperscom.com. En el caso de Twitter, es arroba soulkeeperscom.com. Los elementos no pueden, pero ellos están dando competente. En su caso, y con los casos de video gratuitos, en las próximas ediciones, pues aquí también, si les falta el número uno, o en la escena de cuatro o cinco, pueden conseguir con los equipos, o con los señores individuales. Muchísimas gracias a ellos. Adiós. Adiós. Y pues, antes de terminar, ¿podrías mandarnos a pedir, a tus fans el tiempo de su trabajo? No, bueno, pues como siempre, hay gente de Xpotaco, muy contentos. Sabes que ya estuvimos por allá. Muy bonita, muy amable. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Nos querimos, ojalá nos sigan en el momento. Un saludo, ahí estaremos. Un saludo para todos. Seguimos con nosotros aquí en la Mule, parte del equipo de Xpotaco. ¡Un saludo enorme!